Buenos días, bienvenidos a otro vlog. El día de hoy nos acabamos de levantar, acabo de hacer de almorzar. Aquí está Genesis y aquí está la traviesota de Giselle. Les hice un huevito y para nosotros, para Genesis pues, hice huevito y le puse elotito y le puse mucho queso porque eso le encanta a ella. Miren cómo le está dando de comer a su hermana. Muy bien Genesis, good job mommy, you're so smart. ¿Está bueno Giselle? Ay, qué rico Giselle. Give me five Genesis. Está haciéndosela muy sufrida y no le sale ni una lágrima, mira. Mentirosa. Mentirosa, ni lloras. A ver, ¿cómo lloras? ¿Por qué estás llorando? Ni lloras, ni te sale ni una lágrima, mentirosa. Y soy una lámina. Giselle, ¿estabas llorando Giselle? Sí. Ay, pobrecita, ¿cómo lloraste? A ver. A ver, ¿cómo lloras? ¿Cómo lloras? ¿Cómo lloras? ¡Mentirosa, mentirosa! Ni lloras. ¿Cómo lloras? ¿Sufres mucho? ¡Ay, pobrecita, bebé! ¿Sufres mucho? ¡Ay, pobrecita! ¿Y cómo lloras? ¿Me quieres mucho? ¿Cómo lloras? Por fin me llegaron mis lentes nuevos. Estoy muy feliz porque ya no quería usar los contactos todos los días. Por eso vine a comprarme un Starbucks para celebrar. Y ahorita ya voy en camino a recoger a Genesis porque faltan 5 minutos para que salgan. Y este... No sé, estaba raro porque me habían dicho que me iban a cobrar... 100 y algo creo, no me acuerdo. Y ahora que los vine a recoger, no me cobraron nada. Dijeron que estaban todavía under warranty. Que todavía tenían garantía. Y... Pues muy bien para mí, obviamente. Este... Y no me cobraron nada. Entonces está bien. ¡Chis! ¡Chis! ¡Uy! ¡Dame galleta! ¡Dame galleta! ¡Dame galleta! ¡Mmmmm! ¿Está buena? Sí. Sí... ¡Di Chis! ¡Sí! ¡Sí! Alguien me explique quién se cree esta niña. Se puso mis botas de tacón. Un vestido, una gorra y una bufanda y dice que ya está lista para la escuela. ¡Genesis! ¿Así te vas a ir a la escuela? ¡Genesis! ¿Por qué te visiste así, Génesis? ¿Eh? Qué elegante te miras A ver, vueltecita ¡Santo Dios! ¡Santo Dios! ¿Quién piensas que eres? ¿Ah? ¿Eh? Una guapa ¿Una guapa? ¡Santo Dios, Génesis! ¡Let's go! ¡Vamos a vestirte! ¡Para la escuela! Pues hoy es día de fotos para Génesis ¿Verdad, Génesis? En su escuela, a ver ¿Vuelta? Aquí abre la puerta ¡Let's go! ¡Uy! ¡Qué guapa te miras! ¡Uy! ¡Es la campana! Ya tenemos a Yce lista ¡Hi! ¡Hi! ¡Ay! ¡Qué guapa te miras! ¡Wow! ¡Vueltecita! A ver, vueltecita ¡Wow! ¡Qué guapa! ¿Ya estás lista para ir por Génesis? ¿Ya quieres ir por Génesis? ¡Sí! ¡Ok! ¡Vámonos! 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 ¡Ay! ¡Qué guapa te miras Giselle! ¡A ver! ¡Mete tu manita aquí! ¡Uy! ¡Qué guapa! ¡A ver! ¡Wow! ¡Qué hojasos! ¡Pues ya recogí a Génesis! ¡Pues ya recogí a Génesis de la escuela! ¿Te robó tu frappe? ¿Te enojada o feliz? ¿Estás triste o feliz? A ver, platícanos ¿Cómo te fue en tu escuela el día de hoy? Ni mal y bien ¿Ni bien ni mal? ¿Cómo te fue? ¿Bien y mal? ¿Entonces? No, pero dinos hablando ¿Cómo te fue? Mal y bien Mal y bien ¡Giselle! Giselle está feliz Porque les Me compré Obviamente un Starbucks Y a ella les compré uno Pero sin café Con mucho whipped cream Y caramelo ¿Verdad? ¿Está rico Giselle? ¡Y mi robo! ¡Mamá, mamá, mamá! No, déjaselo mi amor Son las 4 de la tarde Y acabo de hacer Estas deliciosas Fresas con crema Y aquí está Génesis Esperando Su plato ¡Hi! ¿Qué estás esperando? Mi puta Y está la otra niña En fila ¡Hi! ¡Chis! ¡Chis! Ya te mojaste ¿Verdad? Sí Pues el día de hoy Voy a cocinar filetes Así Y estoy haciendo aquí Hice unos chilitos manzanos Con cebollita Y le puse mucho limón Miren Qué ricos Se miran Obviamente acá tengo verdura Encerca Valentina Y eso es muy bueno Porque como saben Hoy no se come carne Entonces esto es lo que estoy haciendo Y Oh oh Mira qué bonito Se ven Perreo Ese te gusta? Ok, échalo pues Ok, échalo en el carro Hola Giselle Hi A ver Genesis Pues de cita Chácale Pues acabamos de llegar De comprar lonche Estoy alzándolo Obviamente Y lo que pasa es que hoy compramos Lonche el doble Porque como saben que están Como está yendo lo del virus De coronavirus Entonces queremos estar preparados Uno nunca sabe cuando va a haber Una alerta o algo así como que Uno no pueda salir O que las tiendas estén cerradas O no sé, algo Y aquí está mi Giselle Ya la cambié, miren Uuuu Guapa A mí ya traemos un vestido Y pues ya llegamos Y le puse su mameluco Para que ande cómoda Se anda comiendo estos Le compramos Esos gogo squeeze Y es de manzana con canela Este, mi esposo ahorita Fue a la Walmart Porque nosotros fuimos A lonche A otra tienda Y ahí no había Nada de agua Cero agua Y entonces Este, nosotros tenemos Dos Dos paquetes de aguas Pero Este Queremos Ah, queríamos comprar Tres o cuatro más Para alzarlas allá en el garage Por si acaso No sé Y también fui a llenar El garrafón de agua Porque Como que hemos estado tomando Mucha soda Y le dije que fuera a traer El garrafón de agua Para empezar a hacer aguas En la semana Debes de tomar coca Y Ay Estoy Tomando un break De alzar el lonche Porque es lo que más Hoy dio en el mundo Alzar el lonche Y hoy Especialmente Les decía que Especialmente Hoy Huevonada Al doble Porque como ya les dije Trajimos más cosas Trajimos el doble Este Por caso de emergencia Y pues Trajimos cosas que usualmente No compramos Como compramos Muchas latas De Este Atún Y cosas así pues De lata Por en caso de emergencia Y Pues sí Ahora Este Tengo más cosas Que usualmente No Pensaría Pero Este Estaba pensando Comprar como un Container De plástico Y alzarlos allí Y ponerlos en el garage Como para que no invadan Milacena Y Para tenerlos allí Como Una reserva En caso de emergencia Pero Este Pues sí El otro día compré Dos plásticos Compré uno Uno para Los juguetes de Genesis Y compré otro Por si lo ocupaba Por otra Me gustaría Mucho saber Cómo se está Preparando Los Otras personas Las otras personas Este Por esto del coronavirus Cómo se preparan Ustedes Para esto Para en caso de emergencia Para caso de que Las tiendas Todas cierren O Pues que Hay una alerta Y nadie pueda salir De sus casas Platíquenme Qué es lo que están Haciendo ustedes Muchas personas Lo Lo toman como en broma Pero es algo serio Que Pues sí Ya empieza a espantar Porque pues ya Hay muchos casos En todos Estados Unidos Incluso en México Este Parece que escuché Que había casos Y Uno a veces Lo toma a la ligera Pero pues esto es algo Pues ya Digamos que mundial Porque Está Este Pasando en todos lados Y Pues es algo grave Y No sé Cómo se preparan Ustedes Yo no sé Yo no hice nada Así loco Exagerado Pero sí Me preparé un poquito Déjenme saber En un comentario Acá abajo Qué es lo que Ustedes Están haciendo Para prepararse En caso de emergencia Para preparar A sus familias Este Me gustaría saber Y qué son sus pensamientos De esto De lo del coronavirus Este Yo sé que hay muchos Que dicen Estoy tranquila No pasa nada Han habido Varios virus Y se han ido O se han podido Controlar O si de verdad Tienen miedo Porque pues Al menos yo Sí Estoy Un poquito Ya preocupándome Porque pues Sí hay muchos casos En todos lados Ya Y entonces Este Ustedes Qué piensan Así que Un poquito Chau Gracias.